El escritor J.S. Benacuc nos sumerge bajo tierra en un curioso cementerio que no es muy serio para relatarnos esta fantástica historia. En este submundo existen los mismos problemas que afectan a los vivos. Alguien tiene que evitar que una corporación de dudosa reputación desahucia a sus inquilinos. Una crítica irónica en clave de humor sobre la actualidad que hace cómplice al lector y le engancha hasta el final. Gracias por ver el video. Gracias.